Un mítin electoral en Rentería y que, vamos, nos escupían hasta niños pequeños. Yo me acuerdo de una niña que debería tener menos de 12 años, que nos llamaba terroristas a los demócratas que habíamos ido ahí a un mítin. Pero cuando pones nombre y apellidos a las cosas, es cuando yo creo que la gente lo entiende casi mejor. O sea, salió un reportaje en El Mundo hace unos días donde las viudas de los guardias civiles asesinados, guardias civiles de tráfico asesinados en Navarra, en Navarra había 42 muertos asesinados por ETAs. Dos eran guardias civiles de tráfico. Y Manoli Reza, creo que es el nombre de la viuda que salía en la entrevista al Mundo, decía que se sentía traicionada por el gobierno. Entonces, que no me venga a hablar del Estatuto de Autonomía, que no me venga a hablar de la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo. Y los guardias civiles que he consultado están de acuerdo con ese discurso del Congreso de Diputados donde dice ustedes han cedido sobre lo que pide la banda terrorista o lo que pedía en su día la banda terrorista de ETA o sus herederos en las instituciones, que es Bildu. Entonces, señores, no podemos mirar para otro lado cuando se está haciendo un daño a las víctimas del terrorismo. Y les importan una hija las víctimas. No, no, por supuesto. Y vamos, por años en su intervención, me ha parecido, vamos, un esperpento. O sea, yo no he podido estar más en desacuerdo con un ministro del gobierno que ha intentado vender algo que no es verdad. ¿Qué es que han pactado con Bildu? Y pactan una y otra vez. Ya no se les cae la cara de vergüenza. Ni siquiera el señor Pachi López, que encima es portavoz del grupo, hace cada día más el ridículo. O sea, yo pensaba que ese señor tenía un poquito más de entidad, un poquito más de prestigio. ¿Qué va? Es nefasto. Es nefasto.